El viernes 25 de febrero se presentó una noche de eliminación en Yo Me Llamo 2022 y en esta ocasión estaban en peligro Camilo Sesto, Leonardo Fabio, Bruno Mars, Carlos Gardel y Maluma. Cada uno de ellos ha demostrado ser un excelente imitador y cualquiera de ellos merece ser el ganador menos Bruno Mars. Leonardo Fabio es muy cierto que canta igualito al original, pero también es cierto que su aspecto físico y sobre todo su cara no le ayuda en nada con el original, mientras que el resto de imitadores sí son similares tanto físicamente como en la voz y según las propias palabras de Amparo Grisales buscan el imitador perfecto en todo sentido y entre los que están, Leonardo Fabio no clasifica según sus propias palabras, pero como sabemos solo uno es el ganador de Yo Me Llamo. Cada uno salió al escenario y cantó de forma espectacular y llegó el momento de la eliminación y Carlos Gardel fue el eliminado de la noche, lo que desató la furia de los televidentes por ser Gardel el eliminado y no Bruno Mars y lo expresaron en las siguientes críticas. No tengo nada en contra del imitador de Bruno Mars, pero seamos realistas no se parecen nada, los jurados están sordos o qué, solo se la pasan alabando a este participante y en verdad da mucha risa y pena, se nota que no escuchan el verdadero Bruno Mars. Increíble que eliminan a Gardel que hacía una imitación perfecta y dejen a Bruno Mars. Son unos descarados, todo el tiempo alabando su imitación para después eliminarlo sin que, sin ni siquiera haberse ganado un peso en las noches de premiación. Que saquen a Gardel por dejar a Bruno Mars, me parece una falta de respeto. ¿Quieren explicarme qué hace Bruno Mars en los mejores 4? Si se llama y siempre se llamará Carlos Gardel, no merecía salir, para mí siempre fue uno de los finalistas. Programa de Yo Me Llamo. ¿Cómo es posible que hayan sacado a Carlos Gardel antes que a Bruno Mars? No sé ni por qué me sorprendo. Veo que los televidentes están muy enojados por la eliminación de Carlos Gardel de Yo Me Llamo, pero no solo él. Muchos otros imitadores han sido eliminados por dejar a Bruno Mars y dicen que van a dejar de ver el programa, pero el rating sigue igual de alto. Yo Me Llamo es uno de los programas con más rating de la televisión colombiana. Y si realmente están los televidentes molestos por las injusticias que están pasando, no entiendo por qué no dejan de ver un programa que siempre los decepciona en cada noche de eliminación. En lo personal, yo ya hubiera dejado de ver el programa hace mucho rato. Un imitador como el de Bruno Mars, que canta en inglés y hasta donde recuerdo es la primera vez que llega a ser un finalista en Yo Me Llamo. Y en comparación con el original le falta mucho. No hay suficientes televidentes disgustados como para que realmente dejen de ver el programa y bajarle el rating por debajo de los 8 puntos. Y así hacer una especie de protesta que se sienta en el programa y el canal Caracol por las supuestas injusticias. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.